Después de llegar desde España hace pocos días a Ecuador, María Eugenia se llevó la sorpresa en casa que los obsequios que trajo a su familia fueron sustraídos en el viaje. Destapo la maleta y me encuentro con mucho film, plástico, el mismo plástico que sirve para embalar las maletas, pues tenía ese plástico hecho unos bultos así, que sustrajeron lo que ellos quisieron y repusieron con ese plástico para que la maleta no se viera transformada. Sí, el hecho sorprende y no es la única denuncia relacionada a ese robo que llegó a este medio de comunicación. Giovanna atravesó por la misma situación en el mismo vuelo que llegó desde España. Le abren la maleta, se le sacan solamente las cosas igual nuevas, con etiquetas y todo, y le dejan adentro de la maleta las bolas del plástico de embalaje que se saca ahí de las maletas. Ambas ciudadanas hicieron el reclamo del robo a la aerolínea, sin embargo, hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta. Manifiestan que autoridades del aeropuerto deben hacerse cargo de los objetos perdidos, ya que no son los únicos casos. Puede ser que nuestro país quede tan mal, quede pésimamente. La aerolínea no creo. Yo he viajado muchas veces en Iberia, pero no, no, yo considero es el tema aeropuerto. No obstante, el director de comunicación de Kipor argumenta que las aerolíneas son las responsables del manejo de los equipajes, desde que los reciben en el counter del aeropuerto de origen. Por lo tanto, los reclamos en principio deben dirigirse a la respectiva aerolínea que hizo el transporte, pero nosotros como aeropuerto, por supuesto, estamos para colaborar en cualquier tipo de investigación y determinación de lo ocurrido. Y es que además del hecho del robo no solo puede haberse dado en este país, sino en el recorrido que realizó el equipaje. Nosotros podemos determinar, obviamente, lo que ocurre con los equipajes dentro de este aeropuerto, pero obviamente, pues ya no tenemos control sobre lo que puede ocurrir en aeropuertos fuera del país o fuera de la ciudad de Quito. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.